Sí, tienen relaciones personales, sin duda, y también, de esta forma, la pastora participó en algunos negocios. El ex jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina, general Adams Cáceres, y otras cuatro personas pasarán otra noche en la cárcel del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde permanecen detenidos por presunta corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito. Hoy visitó al general su abogado. Se quejó porque el Ministerio Público no le ha entregado la acusación. A nosotros, por política, no entendemos atipificar, pero sí, lo que sí le digo es que la ley establece unas formas. Por ejemplo, el arresto contra una persona no comparece, digamos, ¿no? Entonces, aquí yo estoy compareciendo todo, segunda ocasión, sin ningún problema, y se arrestan. Entonces, parecería que el interés es llevarte detenido a una medida de coerción para lograr cosas que quizás los hechos no tienen. También Félix Portes, representante legal del coronel de la policía, Rafael Núñez de Asa, denuncia violaciones al derecho de la defensa. Les pregunté que si le dieron copia de la orden de arresto. Me establece que no, que no le han dado copia. Obviamente yo no tengo copia. Es decir, que todavía, de manera formal, no sabemos los tipos penales que se le imputan. Solamente lo sabemos de manera extraoficial por todo lo que ha salido aquí en la prensa y por la misma comunicación de la Procuraduría General de la República. Cuentan que fueron detenidos en la Procuraduría General de la República, donde previamente fueron citados para continuar con los interrogatorios que les realizan como parte de la investigación por presunta corrupción administrativa en la saliente gestión de Danilo Medina. Por el caso, también fueron apresados los pastores Rosy Guzmán, supuesta testaferra de Adams Cáceres Silvestre, el hijo de ella, Tanner Flete, y el también militar Raúl Alejandro Girón Jiménez. La PEDCA anunció que presentará mañana la solicitud de medida de coerción contra los cinco apresados. La PEDCA. La PEDCA. La PEDCA. La PEDCA. R